Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejé sentar De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya, más nada que decirnos con su adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por ti No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya a repetir No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya A ver, el switcher va a determinar quién lo hizo mejor, ¿Nicola o Hugo? Por favor Ninguno, ninguno Ninguno No se sabía la letra, no vocalizaban sí El narananananananara characterista Que no, que no Que no Buenísima la época Esa es nuestra época Pues Buenísima